Hola, ¿cómo están? Después de 110 días tuvimos otra vez partidos de fútbol en México, partidos amistosos de este torneo de preparación que se hace entre cuates, tratando de ajustar, de afinar, de darle trazos un poco más firmes a la puesta en escena que vamos a tener el día 24 de julio cuando empiece otro campeonato. Siempre creí que lo más adecuado, lo más profesional era cerrar lo que se abrió, terminar lo que se empezó, pero los directivos decidieron esencialmente por razones económicas que el torneo anterior tenía que morir para abrir una nueva historia y esto tiene que ver muchísimo con la mudanza de Morelia-Mazatlán y también con la necesidad de abrir espacios a la selección nacional, lo que resta del segundo semestre, esperando ahí alguna ventanita con gente, pero también planificando para el 2021 porque había partidos de la selección mexicana en Estados Unidos que finalmente no se pudieron hacer, pero ya estaban negociados y había un dinero importante que iba a entrar. En lo futbolístico, poco se puede cuestionar a los cuatro equipos que tuvieron actividad el viernes, equipos muy tensos, con una preparación física deficiente, contra el tiempo, partidos cuyo ritmo futbolístico dista mucho de lo que puede ser una buena versión, la mejor versión que puede expresar el fútbol mexicano, pero eso se dará con el tiempo. ¿Qué les parecieron los protocolos? Los jugadores sometidos al cubrebocas desde el autobús y en ese andar hacia el estadio, saliendo de los vestidores hacia la cancha, son sanitizados, los rocían de desinfectante auténticamente. Y luego en el campo, pues la tensión, las risas nerviosas, la preocupación. Hay que recordar que son seres humanos y se dan cuenta que los casos de contagio en México cada día se incrementan, cada día rompe la marca anterior y deben estar preocupados por sus familias y por lo que pueda ser el futuro inmediato en el fútbol mexicano y desde luego lo de su entorno. No es posible en este momento pedirles que estén 100% concentrados cuando estamos hablando de una situación que se precipitó. Todo se vino encima en cuanto a los tiempos y ahí están los jugadores tratando de hacer lo que pueden. El otro tema del día fue lo de Renato Ibarra que llega al Atlas. Una felicitación para la gente de la América porque el compromiso es fundamental con las audiencias. Recordemos que la América depende de Televisa y Televisa no podía permitirse en uno de sus productos estandarte como lo es el América que hubiera el mayor indicio de que se puede admitir a alguien que ha incurrido en una falta gravísima en tiempos de feminicidio, en tiempos de cero tolerancia para la violencia de género. Y en cambio me sorprende muchísimo que el Atlas le haya dado cabida. Claro que Renato Ibarra no merece ser crucificado ni quemado en leña verde, merece una segunda oportunidad, pero hay momentos y hay lugares y creo que el fútbol mexicano no se podía dar el lujo de permitirle trabajo a Renato Ibarra en estas circunstancias. Creo que él debía regresar a su país o buscar alguna oportunidad en Sudamérica y sin embargo el Atlas, pues no entiendo por qué le ha dado esta oportunidad a Renato Ibarra. Supongo que la grandeza del América en este momento contrasta radicalmente con lo que viene siendo pues la gente que maneja el Atlas, no nos confundamos, no es su afición, no es su lindísima historia, no es su tradición, es el grupo de directivos que en esta coyuntura no fueron capaces de distinguir lo que significó ese capítulo y lo que representa en este México una conducta como la que tuvo Renato Ibarra, más allá de que la esposa por dinero lo haya perdonado. Recordar que estuvo una semana en el reclusorio y que si bien la sanción no fue a más por el perdón de la señora, hubo un conflicto que pasó de las palabras a la violencia y esto no se puede permitir, mucho menos en un país en el que esto se salió de control. Muy bien por América, repito, haciendo frente a su grandeza, demostrando que hay valores y lo del Atlas simplemente inexplicable porque ganar a costa de lo que sea no hace grande a ninguna institución y me extraña mucho de la gente que está operando hoy al Atlas que normalmente ha demostrado a través del manejo en otras instituciones el defender los valores familiares, los principios y las emblemáticas enseñanzas y valores morales que debe haber en el fútbol mexicano y en cualquier ámbito de la vida nacional. Saludos, cambio y fuera. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.